¿Qué tal? Llegaron ellos, llegan los ponches mi gente, aquí voy. Hoy vine a nivel de veteranía, porque voy a abrir con un veterano, muy veterano, muy duro. Bueno, los números de él hablan por sí solos, y si tú conoces uno que sea mejor que él, te voy a abrir con ese, con una pedra, una pedra abriendo hoy en los ponches. El otro partido, es un partido, este muchacho es joven, pero que este muchacho tiene un cambio de velocidad, hay una curva, mortal, lo es en su casa, viene de ponchar 10 en el último partido, y yo te lo di a más, él va hoy otra vez, te lo voy a dar más hoy otra vez, ese es tuyo, espéralo ahí, que ese otro a pedra. Y otro para las 6.40 de la noche, pero este va forzado, ¿por qué? Es que tú el que ha ido a esa casa le han dado, le dieron a Macheser, yo te lo di a Menillo, a Macheser contra ellos, al menos de 6.5, ¿te acuerdas? Nada más no pudo poncharle, le dieron a Gary Cole, le dieron a Justin Berlander, a este también le van a dar, atención aquí, y te voy a dar los resultados de ayer, escucha esto, ayer te estuve dando el pitcher de los Marlins a Jesús Luzardo, zurdo, te dije, es incómodo, porque es zurdo, y a Jesús Luzardo le gusta tirar, y si hay 7 innings, y va contra Kansas, que Kansas, Kansas el año pasado era de los equipos que menos se ponchaba, y este año es de los que más se ponchan, porque los equipos malos son así, Jesús Luzardo te lo di a más de 7 ponches, le ponchó 8 a Kansas City, y 7 innings, le ponchó 8, eso fue una patica, te di a Consoling, el pitcher de Los Ángeles Doyle ayer, a menos de 4 ponches y medio, porque te dije que Consoling lo que tira son 5 innings, y sales huyendo, Consoling no se para, pelea, alarme el lío, 5 innings y voy para afuera, resuelve el otro como pueda, Consoling tiró 5 innings, como yo te dije, a menos de 4 y medio, nos quedamos por la mínima, porque ayer ponchó 5, hoy un hombre que no ponche, ayer ponchó 5, pero imagínate, eso es béisbol, pero tiró 5 innings, como yo te dije, lo analizamos hasta ahí, íbamos bien, pero por medio ponche nos quedamos, y Miss Killer, el pitcher de Los Piratas de Peaceful, pero a ese lo latearon ayer, Oakland acabó con él, y ese tenía más de 7 ponches y medio, ese ponche un solo, ese no hay que hablar mucho, a ese lo latearon al pitcher de Los Piratas ayer, eso fue una pecosá que nos llegan a nosotros, pero escucha este, te voy a entrar con este partido de las 7 y 20, que no se te olvide mi hermano, mira, comparte el video, compártelo, porque el crecimiento del programa, depende de la que tú lo compartas, yo insisto siempre, diciéndole que lo compartan, que den like, que se suscriban, ese es mi trabajo, pero coopera con el tuyo y comparte el video, ustedes son muchos, hasta con uno, que tú lo compartas con uno, tú ayudes el crecimiento de jugaditas del día, atiende la pedra que te voy a mandar de primero, y tú me dices si me merezco el like, y que tú me compartas con uno, dime si me compartiste, escríbeme ahí, dime si te gustan las paticas, y préstale atención a este partido de las 7 y 20, que es el juego de los metros de Nueva York, que se van a topar de frente en el callejón, con el equipo de los Bravos de Atlanta, los Bravos, que son un equipo que a nivel de ofensiva, le pueden hacer un lío a cualquiera, los Bravos son un equipo que batea, ahí está un tal, Rona Lacuña, que está, que no hay quien le lamba la arepa, y está Olson también, procedente de los Bravos de los Atléticos de Oakland, un pelotero que batea, en primera base, pero, ellos van hoy contra Matt Chasel, contra el equipo de los metros de Nueva York, y Matt Chasel, escucha, de todos los pitchers que tú veas en Grandes Ligas, completo, todo el que tú veas con un uniforme de Grandes Ligas, el que más pelotero ha ponchado, se llama Matt Chasel, es el pitcher más ponchador, de todos los pitchers que tú veas, él es el más ponchador, Matt Chasel este año, no ha tenido esa gran frecuencia de ponche, pero aún así, se mantiene como ponchador, 47 innings y 2 tercios, y ha ponchado 48, el ponchador natural, Matt Chasel, en las últimas 3 salidas, contra Cleveland, que casi no se poncha, 6 innings, le ponchó 5, pero luego contra Colorado Rocky, 7 innings, ese día yo te lo di a más, y ponchó 8, y luego contra Philadelphia, 7 innings y le ponchó 9, porque Matt Chasel es un pitcher duro, hay pitchers que son duros, y hay pitchers que son como tipo Consoling, que tiran poco, pero Matt Chasel, le gusta lanzar mucho innings, le gusta lanzar mucho innings, por ende, él es competitivo, él es un tipo de los pitchers, que más juego ha ganado, en grandes ligas, a pesar de todo eso, es el pitcher que más ha ponchado, de por vida Matt Chasel, ha ponchado más de 3,200 bateadores, pero él solamente ha lanzado 2,700 y piquito de innings, porque es que el tipo va ponchando y ponchando, él va hoy contra el equipo de Atlanta, y yo lo que digo es, que si Matt Chasel llega al sexto innings, contra los Bravos de Atlanta, él solamente tiene 6 ponches en la línea, Matt Chasel lo que es ponchador, escuche, ese pitcher es ponchador, Matt Chasel, Justin Berlander, Gary Cole, son pitchers que son ponchadores naturales y duros, entonces, Matt Chasel, a más de 6 ponches contra Atlanta, eso es una pedra, porque si Matt Chasel le llegó al sexto, él viene tirando mucho innings, eso significa que él se siente bien, está tirando mucho innings, 7 innings contra Colorado, y 7 innings contra Philadelphia, son 14 innings, pero en 14 innings a esos dos equipos, le ponchó 17, porque él es ponchador, Matt Chasel, el pitcher de los metros de Nueva York, debe ser una pedra eso hoy, a más de 6 ponches, es un regalito que yo te traje para ti, y escuche el otro ahora, este es el juego de los Marlins de Miami, que se van a topar de frente en el callón con el equipo de los Reales de Kansas, el pitcher es Eduard Cabrera, el pitcher de los Marlins, Eduard Cabrera que es un pitcher, escucha las herramientas de Eduard Cabrera, primeramente joven, segundo que tira duro, porque tira 97 millas, va en su casa, tiene una curvota, porque no es una curva, es una curvota que tiene, no es que hace tanto el arco, es el daño que hace la curva, cuando rompe, la tira que cae de strike, la tira bajita, pero también la tira que cae de strike, entonces él tira un lanzamiento rompiente, que es este, mira, el cambio de velocidad, que él lo tira 93 millas, 92, te tira 97, y luego te tira la misma pedra, y cuando te va llegando la bola, mira, que eso es lo que hace el cambio, mira, para que tú aprendas de béisbol, mira, bien igualito que la reta, cuando va llegando, baja, y le baja la milla también, entonces ella te la tira 93, tú la estás esperando igualita, y vacía, por eso es que Eduard Cabrera es tan duro, a nivel de ponche, escucha la cantidad de innings, que ha lanzado Eduard Cabrera este año, 58 innings, pero ha ponchado 76, tú está escuchando, los lanzamientos que tiene, esto es un programa de béisbol, aquí se te enseña de béisbol, Eduard Cabrera en las últimas tres salidas, contra Colorado Rocky en 6 innings, ponchó 6, contra los angelinos, en 5 innings y 2 tercios, ponchó 5, y contra Oakland, el equipito mío, que ese día yo te lo di a más, Eduard Cabrera, tú recuerdas, porque tuve el programa, 6 innings y ponchó 10, este pinche él es duro, y va en su casa, los Marlins van a ganar el partido hoy, los Marlins ganan hoy, porque Eduard Cabrera le va a tirar a Kansas, y Kansas se poncha mucho, Kansas en los últimos dos partidos, para que tú tengas una idea, si Kansas City se poncha mucho o no, ayer Kansas City se ponchó 11 veces, y antes de ayer Kansas City se ponchó 11 veces también, Eduard Cabrera tiene 6 ponchos y medio en la línea esta noche, Eduard Cabrera para mí es más ponchador que Jesús Luzaldo, escucha, Jesús Luzaldo ayer a más de 7, Eduard Cabrera hoy, Jesús Luzaldo le ponchó 8, para mí Eduard Cabrera debería de poncharle, para mí es más ponchador que Jesús Luzaldo, escucha, como es más ponchador, entonces supone que si Eduard, si Jesús Luzaldo ponchó 8, entonces Eduard Cabrera debería ponchar, porque es más ponchador, escucha ahora, 9 o más, 9 o más debería ponchar Eduard Cabrera contra Kansas, a más de 6 ponches y medio Eduard Cabrera, esa es la segunda patica de jugadita del día, y la tercera es en un partido a las 6 y 40 de la tarde, es el juego de Minnesota contra Tampa, el pichel es Pablo López, no porque yo lleve nada, ni porque yo quiera que a Pablo López le den, ni porque yo soy fanático de Tampa, porque yo no soy fanático de Tampa tampoco, yo soy fanático del béisbol de los 30 equipos, y mi favorito es los atléticos de Oakland, todo el mundo lo sabe, pero Tampa es un garrote, Tampa es un garrote, y Pablo López hoy lleva una salida forzada forzada contra él, Tampa le dio a Macheser, te lo voy a repetir, Tampa le dio a Berlander, Tampa le dio a Guerricorn, todo el piche que le han puesto a Tampa, que va a decir que habrá había con Tampa, Tampa no ha perdido serie en su casa, excepto la de Astro de Houston, ayer agarraron al equipo en Minnesota, 7 a 0, Tampa no chancea, Pablo López tiene 6 ponches y medio en la línea, Pablo López, tiene una estadística de piche al ponchador, porque en 71 en inning ha ponchado 86, significa que él poncha, pero va contra Tampa, y el problema es que con Tampa, no es igual que tú tirale a otro equipo, porque Tampa, en cualquier inning que Pablo López se duerma, en cualquier momento que petañe, si petañó dos veces, se le fue en arriba, le dan línea, le dan hin, le tocan la bola, le roban la base, le dan honrón, Pizzi corre, un desorden, Tampa con el bateo, a la ofensiva, ponen nerviosos los piches, por eso es que los piches no hayan que hacer, porque tienen que venir con estrategia, a ver cómo hacen, si tienen corredor en primera, es asustado, porque miro para allá, miro para allá, porque se puede ir a robo, pero si me equivoco con el picheo, me la mete a la pared, pero, si mete la pelota a la pared, que está en primera, corre muchísimo, también puede anotar, pero no me puede cuidar, porque este la saca también, Tampa es completo a nivel de ofensiva, es un desorden de nervio, lo que tienen los piches, cuando le pichan a Tampa, y más en su casa, 27 ganados, y 6 perdidos Tampa, Pablo López sabe, que va a cuesta arriba, con una mochila llena de plomo, porque es contra Tampa, que va a ir Tampa, lo está esperando allá, Tampa ganar, y Pablo López a menos de 6 ponches y medio, tú el que ha ido ahí le han dado, si Pablo López le sesión, y se lo ganó, se lo ganó, pero hasta ahora, Tampa le ha dado, a tú el que le han puesto de frente, y no es verdad, que Tampa va a venir a chance a Pablo López, el lateo de Tampa, a ganar Tampa, y Pablo López a menos de 6 ponches y medio, esas son las 3 paticas de 3 jugaditas del día, gracias por el apoyo, mi hermano, que no se te olvide, comparte el video, yo insisto diciéndote, porque de eso se trata, ayuda, comparte el video, da like, que no se te olvide, da like, suscríbete al canal, y apoya el canal de producción también, decora con producción para tu esposa, bendiciones para ti, 3 pedras a nivel de ponches, escucha el análisis, y tú me dices, cuál fue que más te gustó, de los 3 análisis que yo, y tú me dices, mira me gustó este, pero dime por qué también, porque tuve el programa, y ni siquiera me dices por qué, da like, ni comparte, ni deja un comentario, ni me dices de dónde me ve, como él tiene que hacer el video, y ya, y lo hice, y tú, coño, pero dame aunque sea la gracia, y dime el que te gustó, vamos allá, este programa es para ti, activo, y ponte activo con esas paticas de hoy, que venimos duros de matar, vamos allá.